...de lo que se pensaba. China confirmó casi 15.000 nuevos casos en un solo día. Y aquí, en Estados Unidos, el número de afectados subió a 15. Latinas que viven en China nos comparten cómo sobreviven el riesgo y el temor de contagiarse. Raúl Moratag le informa. La advertencia de las autoridades de salud estadounidense fue muy clara. I do want to prepare you for that. Habrá más casos de personas contagiadas por el coronavirus en los próximos días. El mensaje llega al tiempo que se conoce un décimo quinto infectado en Estados Unidos. Se trata de una persona que fue evacuada de Wuhan, China, por el gobierno estadounidense. Pues me da mucho miedo. Mucho miedo que nos vayamos a ver más que haya aquí la epidemia. En esta sala se vigilan los casos nacionales e internacionales. Mientras tanto, en China, los números crecieron dramáticamente en un día. Se agregaron 15.000 contagiados y 254 muertes. En China, por muchos años, han tenido un aire muy malo en las ciudades grandes. Y eso afecta a los pulmones de las gentes mayores especialmente. Y es más que nada a las gentes mayores que están con problemas graves de este virus y muriendo de este virus. Esta joven guatemalteca se encuentra en Wuhan, epicentro de la epidemia, registrando lo que puede cuando puede salir. La tercera vez que salgo de casa y aquí pueden ver la cantidad de personas afuera de la farmacia, esperando para adquirir medicamentos. Ya no pueden salir del edificio. Alexa se mudó hace seis veces de Tijuana a China. Vive en Harbin, una ciudad lejana de Wuhan. Pero en el edificio donde vive, ya hay personas contagiadas. Un millar de pensamientos te pasan por la mente, ¿no? De si llegaste a cruzar camino con esa persona o esas personas que están infectadas. Si compartieron el elevador. Y en estos momentos, tu principal preocupación, ¿cuál es? Pensar en sacar a los niños más que sea para que se estiren dentro de la comunidad donde vivimos. La última vez que yo personalmente salí al exterior fue hace dos semanas a comprar víveres para dos semanas. Rogelio Moratagle, Noticias.